Vale, venga, vamos. Venga, vamos. Y los dos siguientes están bastante cerca. O sea que, bueno. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Salimos en la parte buena. Como salimos terceros, salimos en la parte buena. Vamos a... A ver que sí podemos hacer algo. O sea que sí podemos hacer algo. Pero... Tengo 279 de licencia, dos carreras nada más. La primera quedé sexto, me parece. Y en la segunda quedé segundo. En la segunda que corrí. Y... Bueno, pues... Una Joker Lab. Venga, teletransportame, Scotty. Venga, nos pusimos segundos. Dios, Dios, que salida hicimos. Madre mía. Mi carro está rompido. Gracias, chicos. Me está sacando mucho. El segundo puesto es tuyo. Sí, sí, ya lo sé. Con segundos estoy haciéndolo muy mal ahora, no sé por qué. Vamos, 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 vamos. 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 Estoy cometiendo muchos errores. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué andas haciendo? Estoy en rallycross segundo. Hice una salida, chaval. Me puse primero en la salida. Pero, qué va. Tengo aquí un alien, tío, que... Buah. Y el otro que me está pillando. Estoy haciéndolo bastante mal, pero bueno. Dios, yo lo tengo aquí pegado, chaval. Pego, pego. De momento sigo segundo, tío. Vaya aguantando, duras penas. Oh, hizo la Joker. Qué error has cometido, hermano. Pero ahora te adelanto en la tierra. Está líder delante como delante. Llevas a uno en tu derecha. Madre mía. Salto en paralelo, chaval. Oh, my God. Viste, este tío hizo la Joker y no le valió para nada, porque estoy a una décima de él. Jajaja, sorpresa, cariño. Mucho de prenda en mano, pero... No está valiendo de nada para los de european y se retean, hermano. Llevas al líder delante, coño, claro. Si es el líder, ¿cuándo va a estar? Ay, ay... No, no me des, tío. No me des. Joder, me hiciste perder la de Dios. Ahora me voy a meter un slowdown. No te digo yo. Me cago en mi puta vida. No me pones tanto en la rueda dentro del índice de la tienda. Comisario, iré a estar a pulpo para lanzar la bandera negra. Levanta el pie. Encima dirección tocada. Ya empezamos. Eso es la puta vida. Joder, macho. Ojo, uno a la derecha. Espejado a la derecha. Vas muy rápido, amigo. Nada a la izquierda. Ok, nada a la izquierda. Ahora voy tercero. Pero me falta hacer la Joker. Madre mía, qué jodidos con la dirección así. Buah. Muy bien. Dos vueltas y se acabó. Dos vueltas. Voy a hacer la Joker. ¿Qué pasa, tío? No me faltan dos vueltas. Tercero. Sí, pero bueno. En la salida me puse el primero, ¿eh? Te digo yo, me te transporté. Tengo la dirección tocada por el que tengo delante, tío. Sí, sí, tú tiras mucho de freno a mano. Verás dónde vas, gallo. O sea, en la curva más cerrada, digamos, que es la después del salto. Ahí te olvido. Después del salto está la derecha y luego la izquierda y luego la derecha. Sí. En la derecha, bajo hacia la derecha y clavo freno. Y el coche se frena mucho y salgo a forma izquierda. Coche, le entro, delante. Vale, a la izquierda. Toma, segundo. Cuidado que como pises el asfalto helado. Segundo, tíos. Pues no. Bandena 4. Toma el frasco, carrasco. No estará nada mal. Una actuación impegable ahí fuera. No estará nada mal. No estará nada mal. No estará nada mal. No estará nada mal. No estará nada mal.